hello a mis queridas momias de dasomir yo soy javi wankenobi estás en freaky flow y hoy como no le vamos a dar caña a otro sad unboxing como puedes ver ahí en el giratuto de la vida nos salimos del tiesto totalmente porque hoy venimos con nuestra primera hija toys del canal y no podía ser otro que rambo acorralado primera sangre ok la figura de la primera película de rambo que es un puto peliculo así que sin más pasteles no amor pasteles intro y le damos caña muy bien pues como siempre lo primero es mostrar la cajona y en este caso sí que es literal pero gigantesca es la caja más tolla que me he quedado a la cara en este tiempo que llevo coleccionando figuras vale bueno elegante discreta sutil pero sangrienta o sea la caja está preciosa es bastante simple como pueden ver rambo fish blue por aquí arriba los warning y todo el rollo tiene piezas pequeñitas está recomendado para mayores de 15 años y los niños menores de tres que ni lo toquen el logo por aquí de hija toys nada por lo por este lateral nada por este otro lateral y por la parte de atrás pues más o menos lo mismo y por aquí pues datos de la producción todo el rollo y esto es de la línea exquisit super seria vale para que lo tengamos claro hecho en china tal cual 2023 bueno así que lo que vamos a hacer es quitar la parte de arriba la sobre cubierta y ver que nos queda hasta aquí del lado así muchachos ahora debería estar al derecho guía pues aquí vemos todo lo que contiene tres cabezas un montón de manos un montón de armas ropita de tela una base esto pinta y ya está el rollo fuera así que vamos a quitarle la parte de arriba si veo que no viene pegada por ninguna parte parece que no 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 vale tiene aquí pequeñas cositas con cuidado para que no salte todo y se vaya toda la verga aunque parece que no tenemos no vamos a tener ese problema bueno lo primero es sacar al colega buenas noches señor señor john rambo chacho chacho vaya sacada de naipe vaya sacadote de naipe mira ese careto mira que bien ese careto loco espectacular es un hilito que no debería estar aquí madre mía madre mía como pinta esta mierda bueno mientras gira y el colega vemos aquí las armas las manos son 1 2 3 4 5 pares de manos son muy similares he estado haciendo un estudio de mercado obviamente y te digo son muy similares las manos solo cambia la apertura del dedo del gatillo en la mayoría de ellas vale para las distintas armas que trae entonces eso no sé si es si es un si está bien o no lo mismo buscar una mano que se adapte a todos los gatillos y te ahorra tanta mano parecida pero bueno no nos vamos a quejar ahora por el exceso de manos cuando llevamos años aquí pero testando porque Hasbro no es capaz de meter una jodida mona intercambiable así que bienvenido sean tenemos el cuchillito la vara el rollo para engancharle el cuchillo en la punta el walkie talkie la ametralladora pesada o no sé no voy a aventurarme a soltar nombres parece una MG el otro parece el típico rifle de casa pero con una mira de larga distancia y lo otro parece un M16 pero lo mismo no lo es así que como si no hubiera dicho nada vale pero así se hace más o menos una idea pues que más tenemos por aquí bueno aparte de las dos cabezas vamos a ver la primera aquí gritando y en sangre chos muchachos pero que pasada de cabeza que esculpido loco sangre por aquí la bandana metida por debajo del pelo se le ve un poquito ahí en la frente espectacular espectacular y aquí tendríamos la otra cabeza que trae apretando los dientes en plan te vas a cagar te vas a cagar cuando me baje del árbol cabrón espectacular espectacular después que más tenemos por aquí vale de esto sé que tenemos varias las tiras las tiras con la munición tenemos esta por aquí que esta es la que era enganchada en la ametralladora de tal aquí tenemos una base que se convierte en baúl oh oh el poncho claro es verdad no había visto el poncho aquí tenemos el el poncho con su cordoncito para mandárselo por arriba ya que bueno que bueno todo el ponchazo aquí con una bolsita de hija para que guardes los accesorios y los metes todos en la caja esta esto es una idea muy buena el que te venga una una cajita que te sirva de base y así encima le das un poco de altura a la figura y para guardar los accesorios es un jodido puntazo vale ahora hay que separar la última el último escalón aquí y que tenemos aquí debajo pues manual de instrucciones no te pone no te pone el nombre del arma no sabemos cuál es pero sabemos cómo funciona el cargador se le puede quitar al rifle y esto es espectacular y aquí que tenemos pues una base con un montón de agujeros para colocarle no, el palo está larguísimo eso me dijo ella y las tiras para colocarle al colega de munición de distintos tamaños vaya 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 espectáculo esto vaya espectáculo vale vamos a ver las armas que ya las saqué y tenemos aquí no sé si esto es como me dicen los colegas una M60 pero mira tiene este rollo que se le despliega aquí para apoyarlo sobre tierra y es un puntazo es un jodido puntazo con su correíta todo el rollo para ponerse la colega por cierto ya tenemos al colega ahí con el ponchazo puesto no sé si está bien puesto si está puesto no lo sé no parecen iguales las dos partes pero así luce aún así ya te digo que esto es la estantería va a ir sin el poño pero no use para nada más bueno esta es la supuesta M60 espero no estar cagándola esto si me dicen los colegas que es un M16 como yo pensaba así que es probable que lo sea y el detalle de que se le puede quitar el cargador a ver ahí está es mega mega top esta es una arma icónica y aquí la tenemos y el rifle de caza que tampoco sabemos exactamente qué modelo es yo diría un Remington 700 Parmin pero seguro que no es así ahí está muy guapo también después tenemos por aquí el cuchillito el palo aquí tenemos el cuchillito de la primera película ya en la segunda tiene el cuchillo táctico ese súper padre aunque este tiene aquí oculto aguja e hilo para que el colega se cosa las heridas en el momento de la película que todos sabemos ya después tenemos esto que se supone que es cinta para atar el cuchillo colocar el cuchillo en la punta del palo este para cazar el jabalí que caza en la peli está muy bien tenemos un walkie talkie por aquí que no sé si seré capaz de sacarlo a ver ahí está como buen mono usando un palo aquí tenemos el walkie por el traslizo por delante ya parece algo mejor ahí lo veo muy bien también y bueno como les decía 200 manos para colocar las distintas armas ahora le cambiaré alguna mano le cambiaré la cabeza y vemos como fluye vale vamos allá ahí lo tenemos ya con la cara gritando ensangrentada el cuchillo colocado en su funda que no me había dado cuenta espectacular y con el m16 y con el m16 lo de las manos es un jaleo son muchas manos y tienes que estar probando cuál va con qué arma y eso es una putada una putada y más putada es si de repente este rollo se te cae al suelo y se te va toda la verga y tienes que volver a recogerlas todas colocarlas como dios te ayude yo ahora no sé cómo estaban no sé si hay un orden no tengo ni idea así que la hemos liado muy gorda pero bueno seguiremos probando a ver qué va con cada cosa pero mira qué guapa queda pero mira qué espectáculo de jodida figura puede ser una es que no no me atrevo a decir esto es una mini hot toy porque claro le ves todas las articulaciones en el brazo al colega y por todas partes se ven todos los todos los truqueles pero es que aún así tío aparte de que también hemos tenido algunas hot toys con las articulaciones a la vista es que quitando eso loco a este tamaño este nivel de detalle y esta cantidad de accesorios ropa de tela además mira el vaquero qué guapo está sí que le queda un poquito yo lo bajaría un poquito la cintura lo tiene muy arriba pero bueno eso ya lo trastellaremos luego pero tío mira esto loco en serio en serio mira tú qué flipada de figura no tiene nombre no sí que lo tiene Rambo First Club de Hilla Toys magnífico señores magnífico no puedo estar más contento con mi primera Hilla Toys yeah pues aquí está con la M60 habíamos dicho que era no el final pues aquí está balacera y me parece una me parece una maravilla tío el cambio de las manos es una putada de verdad que que tener que estar probando qué mano va con cada arma es un quilombo porque además yo soy muy muy pero muy miedoso con las manos porque me da el rollo cargármela ¿sabes? no sería la primera vez que me pasa entonces tengo que tener mucho cuidado pero aún así se pueden cambiar bien y mira qué guapa loco mira qué guapa con la M60 me pueden corregir en los comentarios si estoy equivocado con el modelo de arma ¿vale? no aunque estoy entrenado para matar por el Estado Español no soy una especialista en armas así que me pueden decir lo que hay está brutal tío está brutal es que está jodidamente épica vamos a colocarle el rifle que falta por ver y ya después probamos articulaciones y todo ese rollo ¿vale? no sé si quitarle la camisa para verle el pecho y toda la pesca porque sé que tiene las cicatrices que él usa en la película también las lleva porque he visto vídeos por ahí sobre todo he visto no una sino varias veces el unboxing o la review que le hizo Plastiadicto que es uno de de mis referentes en este mundillo y gracias a él me animé a entrarle a esta figura las cosas como son así que muchas gracias y y bueno como siempre nos veremos en el chat de la cueva del guampa los sábados ¿vale? pero esto es un figurote tío esto es un jodido espectáculo pues aquí lo tenemos ya con la última cabeza que quedaba por probar con el palo y el cuchillo atado en la punta vuelvo a repetir las manos no sé si son exactamente estas la izquierda es la misma que tenía hasta ahora que he usado para acompañar la la sujeción de las armas y le va bien para agarrar el palo ahí le va bien la derecha creo que realmente creo que es esa pero hasta ahí llega porque si la como el palo no tiene el mismo grosor en todo durante toda su longitud pues pues problema pero vamos que que dime tú que esto no luce espectacular dime tú que esto no luce jodidamente espectacular aún así detallito que me he dado cuenta los bolsillos de atrás del vaquero por ejemplo no es tan operativo no sé si el de delante sí ahora lo compruebo pero son nimiedades ¿sabes? por buscarle alguna bobería por buscarle alguna tontería ya te digo esto es una maravilla tío pero vaya maravilla vale esa es la manita del cuchillo que queda perfectamente encajado no hay ningún problema con él no te va a bailar no se va a caer esto es esto es un espectáculo tío esto es de lo mejor que yo me he echado a la cara en todo este tiempo que llevo coleccionando esto es de lo mejor sin lugar a duda bueno aquí les hago esta pequeña tomita desde arriba para que vean todas las manos como están y ahí el compi ¿vale? más las dos que ya tiene puestas ahí faltaba colocarle la munición las tiras de los cartuchos ahí todo el rollo y y ahí está nada nada mal vamos a darle aquí que gire un poquito y dime tú que no estás fallento espectáculo por si no lo saben que me imagino que sí este tío come cosas que harían vomitar a una cabra espectacular las mejores frases de toda la saga de Rambol las tiene el coronel trauma espectacular cada vez que habla ese señor los policías de Hope de ese pueblito llamado Esperanza se lo hacen encima muy guapo tío muy guapo aquí más de cerca el careto es espectacular tío todo todo todos todos los detalles loco es que hasta la ropa los vaqueros están sucios se nota un montón vale la última mano colocada con el rifle de caza y todas las armas colgando ahí yo realmente no recuerdo si en la película lo vemos con todo equipado a la vez me quiere sonar que no me quiere sonar que no la verdad pero bueno es un punto que tú las puedas poner todas ahí por si no quieres guardar nada en la caja y quieres echárselo todo encima en la vitrina yo creo que no yo creo que dejar algún arma guardada pero bueno ahí está ahí lo vemos con todo con todo para llevar con cebolla y con todo pepito de ternera con todo para llevar por favor guapísimo vale comentar también antes de meternos ya con las articulaciones para acabar que te viene aparte de la cajita como base que ya enseñamos antes te viene con esta otra base que además es un punto tío porque lo puedes hacer de la altura que tú quieras tiene varios segmentos y eso está muy bien es la primera vez que me viene algo así vale y vamos a ver cómo articular colega ya llegados a este punto ya mira como te hace un tizucra es aquí brutal brutal tiene un giro espectacular aquí en el hombro tiene corte tiene doble en el codito por aquí o sea lo mejor que te puedes encontrar hasta hasta escala diría yo la cabeza te gira perfecta totalmente mira hacia adelante tanto que así hacia atrás tanto que así muy bien rodilla cojonudo aparta a pesar de que tiene los pantalones vaqueros aquí que que eso limita mucho el movimiento pues mira las gotitas las gotas son botas altas muy guapa no tiene en el empeine no tiene articulación como las has hecho Figuar ni nada hubiera estado guay pero como se lo haces aquí eh la botita se hunde un poquito como si fuera realmente una botita eh que guapo tío no puedo estar más contento con la figura ahora tenemos que ir a por la de Rambo 2 o Rambo acorralado parte 2 en España y el bandán bueno el bandán con los pantalones sí que sí que le cuesta más pero por los pantalones no por la articulación de la figura si al colega lo dejamos en calzoncillos ya te digo yo que esto es un bandán espectacular bájale un poco los pantalones que los tiene allá arriba parece este y Hurkel ya te digo perfecto o cuasi perfecto de articulación le voy a cambiar el careto porque este hemos quedado así es el que menos me gusta de los tres y le quitaremos la camisa o no le quitaremos la camisa me da cosa me da cosa pero como ya lo he visto sin camisa y sé que luce brutal vamos a intentarlo venga cambio de cabeza y fuera camisa ahí está sin la camisa también luce jodidamente espectacular espectacular toda la musculatura las cicatrices que les decía antes las tiene ahí wow está guapísima tío está guapísima no sé qué más decirle mis queridas momias pero esto es un figurote jodidamente épica los pantalones sí que no se los voy a quitar ya eso ya sería demasiado pero mirá qué guapo luce sin camisa tío muy bien espectacular espectacular tío in love in love in love con john j rambo qué guapo que guapo para terminar ahora sí que sí de todas todas una comparativa aquí con otras figuras black series tenemos a Vader tenemos al mando por ahí y vemos que más o menos pues es un poquito más alto que el mando y un poquito más bajo que papá Vader vamos a compararlo aquí con Naruto de SH Figuar y le saca un cachazo al igual que el Bruce Lee de SH Figuar que también le saca un cachazo brutal pero brutal vaya duelo este entre estos dos y para terminar por qué no con las Indiana Jones Adventure tenemos ahí la Indy de la última cruzada que es más o menos pues muy 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 parecido ahí está te va a encajar perfectamente con con estas figuras escala 1-12 sin ningún problema la movida que claro unas tienen ropa otros van todo plástico y eso se nota pero no va a lucir feo al lado de Naruto si al lado de Naruto si porque esto al lado de John Rambo no deja de ser una machangada pero con Indy queda de escándalo y con el mando queda también de escándalo y este es el crossover que no vimos venir y todos deseamos ver not bad pues muy bien mis queridas mamias hasta aquí vamos a llegar con el shadow unboxing de hoy ha sido un espectáculo un placer haber abierto esta figura y ahora toca disfrutarla y seguir vacilando y sacándole fotitos ¿vale? lo dicho lo de siempre muchas gracias por los minutos compartidos por llegar hasta aquí suscríbete déjate un like todo el rollo comparte los colegas síguenos en redes sociales la típica bullshit que te decimos todos en este punto de los vídeos ¿vale? muy bien pues ya sabes yo soy Javi Juan Kenobi estás en Freaky Flow TV esto ha sido el sábado unboxing разбęt chao 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 chao